...en los banquillos, no solo de la Liga BBVA, sino también de la Liga delante. Un técnico que ha conseguido dos ascensos en las últimas 12. Ahí vamos. Mateo se le apertura para la progresión. Por ese costado de Cherisev, se la lleva Cherisev, puede poner el centro, el remate. Remató Morata, salvó Juan Carlos. La primera clara del partido la ha tenido el Real Madrid-Castilla tras esa... Y ahí ve la jugada, donde ha tenido esa gran oportunidad Morata, fíjense. Hacia la banda para Cherisev. El centro de Cherisev, recibe ahí Morata que estaba en fuera de juego. Acción invalidada, además Morata se ha llevado ahí un golpe de... Entrega la pelota a Triqueros para Bruno Soriano. Se apoyó este Encani, buen envío en profundidad de Bruno Soriano para Jonathan Pereira. No fue bueno el control del 24, acaba llevándose la pelota en cara de Jonathan Pereira. Puede dispararle, pega. Mejía salvando al Castilla tras esa buena jugada del... Y ahí ve la acción anterior. La estupenda maniobra de Jonathan Pereira. Al final acabó de disparar. Jonathan Pereira. La incursión de este por el costado izquierdo quiere encarar Jonathan Pereira. Envía al interior del área, el control orientado, la caída. Ahí dice el árbitro que nada... Pues sí que puede ser. Pejó Iván. La disputa ahí de Álvaro Morata. Ha acabado recogiendo el escérico a Alex. Alex para Gesé. Le puede pegar Gesé. Le envío para Morata. Recorta Morata. Bonito Morata. ¡Ahhh! ¡Gol! Poner el balón muy lejos del alcance de Juan Carlos. Marca el Castilla. Marca Álvaro Morata. En el estadio Alfredo Díaz-Stefano, Real Madrid. Ahí va Trigueros. Poniendo el centro, el remate. Cerquita de marcar estuvo el Villarreal. Cerquita de marcar estuvo Gerard. Remate de cabeza de Gerard. Ahí lo van a ver. Que se fue bastante... Le está dando la victoria al Castilla. Envío hacia el otro costado. Quiere llegar a la pelota y lo consigue Cherisev. Sienta a Cherisev a Javi Venta. Bonito lo que hizo el 17. La pone Cherisev. ¡Gol! Del Castilla. Fíjense lo que le hace Cherisev a Javi Venta. Le rompe por completo. Y no atraviesa por un buen momento. Que le está costando. Va a lanzar la falta el Villarreal. Cuelga balón al área Marcosena. Nadie puede rematar. El cuero suelto. Remató Jonathan Pereira. Impidió el gol. Y al final consiguió Mejías que la pelota... Golpeara la bota derecha de Jonathan Pereira. Que como ya ocurriera... Pelota G.C. Rodríguez en el perfil derecho. La sacó G.C. Para Juanfran. ¡Ojo ese disparo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué gran tiro desde la frontal de Denis Cherisev! Tengo de marcar el tercero del Castilla. Y ahí el golejeado. Hacia el balón Senna. Ahí va el disparo. ¡Oh! Desviado. Un tiro de Marcosena. Marcosena que pedía un posible córner. Cambia de juego para Cherisev. Vamos a ver qué es capaz de hacer ahora el 17. Encara Cherisev. Rompio hacia adentro. Deja que siga la izquierda. El árbitro. Llega para recuperar Mosquera. Le pega Mosquera. ¡Oh! Golazo de Mosquera. Golazo del Castilla. ¡Qué bien le pegó a la pelota el Chabal! Fíjense qué gran gol. Ahí va Cherisev. Contragolpea el Castilla. G.C. Rodríguez se mete en el área. ¡Ahí va G.C.! Ha marcado G.C. La buena recuperación de G.C. Quitándole el balón a Bruno Soriano. Y la apertura para que rematara la faena el número 10. Ahí va la carga de nuevo el Castilla. Le espera Cherisev. Y el arranque desde el costado derecho. ¡El centro! Llega el quinto. Marca Cherisev. Que estaba haciendo... Fíjense. El envío en profundidad. Y cómo supera en velocidad de nuevo Cherisev. Y solo tuvo que empujar la pelota para marcar el... Y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!